Acabamos de estrenar la complicidad de la inocencia de Adriana Genta y Patricia Zangaro por el elenco estable de las escuelas de la universidad, integrado en este caso por chicos del Superior de Comercio y del Instituto Politécnico. Ambas escuelas tienen una historia teatral muy sólida. La obra yo la leo de una página del CELCIT, del Centro de Investigaciones Latinoamericanas de Teatro y me pareció interesante la estructura, muy a loberto el Brecht, resolver escenas breves de dos personajes con un nexo, con una característica también muy de Brecht que es el teatro didáctico que él formulaba en su momento. Lo que me interesó de la obra tal cual está escrita por las autoras es que dice una vez más lo que todos venimos sosteniendo, pero desde una mirada diferente, es decir, de la mirada donde los sectores populares o sectores medios básicamente durante la dictadura, desde un temor excesivamente paranoico, cómplice de una situación, todavía tienen que explicarse a sí mismos un montón de interrogantes. Bueno, la obra está planteando eso. Y parte de un planteo de Brecht en un viejo trabajo que data del año 34 que dice que evidentemente si una minoría puede someter a una mayoría es porque hay una complicidad popular para que eso pueda llevarse adelante. Desde ese lugar está escrita esa obra. Me pareció interesante desde ese punto de vista como un aporte al rescate de la memoria y que vincule la temática no solo a las dos escuelas, sino a la comunidad, en el trabajo pedagógico, en el área de la ética, de las ciencias sociales, para lo que la necesiten. Nuestra idea es ir, también llevar la obra a lugares que son significativos, el museo de la memoria, etcétera, etcétera. Y estar vinculados al Teatro por la Identidad, a las abuelas, al Museo de la Memoria, en el ámbito universitario, bueno, para quien la necesite, la requiera y participamos gustosos de eso. Y en el ámbito no universitario, en toda la comunidad, bueno, acá está la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!